...que logres más que tu pareja, no en este caso, o sienta también envidia por ti, porque si hay parejas que compiten entre ellas mismas y también hay parejas que llegan a competir las unas con las otras, te da miedo expresarte, te has vuelto una persona más insegura desde que estás con ella o con él crees que debes de callarte por mantener la relación, o guardarte lo que te molesta para no tener problemas con tu pareja el número 5 es inconsistente con lo que dice y sus acciones no refuerzan sus palabras o son totalmente diferentes es claro que no te aman y está dispuesta tu pareja a tener una relación estabilizada contigo porque prefiere prometerte, mentirte o hacer solo lo que a esta persona le beneficia sin importar lo que te dañe a ti aceptas menos, todo el tiempo estás sacrificando y recibiendo menos de lo que sabes que mereces sientes que es mejor estar solo que estar con esa persona el número 7, te tienes que estar justificando o la tienes que estar justificando por cada error encuentras una forma de justificar y darle la razón tienes la necesidad de encontrar un motivo para seguir adelante y hacerte creer que su comportamiento pues no es todo del malo, no, andamos de con que no es que si me grita es porque me quiere es que si me dejó de comer, si me dejó sin comer es porque me lo merezco no, es para que aprenda, no el número 8, no respeta tus límites ni físicos ni menos emocionales pareciera que le gusta molestarte, hacerte enojar o sufrir por diversión porque en todo momento hace cosas que han dejado en claro que no te agradan pero esta persona considera que no son tan malas o que tú exageras al verlas como negativas el número 9, no apoya tus sueños y no solo no te da su apoyo, también te hace creer que no tienes lo suficiente para poder lograrlo y por último el número 10 te sentiste identificado la señal más importante de que debes dejar ir tu relación es que en cada punto que leías y que te acabo de comentar te sentías identificado y es algo pues en ti que está haciendo que no seas feliz al lado de tu pareja es momento de aceptar que mereces algo más y aunque ames a tu pareja esta persona no es para tu vida ni alguien que te haga bien ni alguien que te haga bien esta persona no es para tu vida ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.